La situación de la película me pareció muy singular, una buena idea para desarrollar. Y bueno, un personaje que tenía situación, que yo podía actuar, y eso fue fuerte, fue suficiente para seguir adelante y entrar en el proyecto. Espera, por favor, espera, no lo llamo, no lo llamo. Mi personaje es un jefe técnico de un centro espacial y además está ante una aventura importante. ¿Todo bien? También a tal punto es apasionado con la tarea que no toma distancia de alguna manera de la locura del personaje Patricio que es poner en órbita esto. Lo hace a pesar de ver los inconvenientes que se van apareciendo y por la pasión de la tarea él sigue. ¡Gracias! Bueno, de verdad nos honra, nos llena de orgullo. ¿Cortó? Muy buena. Para mí la madre de estas cosas es el libro, ¿no? Y el padre, el que sigue es el director, ¿no? El director es el que genera un clima de trabajo. Entonces Ricardo lo que ha ido pidiendo es cosas muy específicas en cada situación. Acá estás irritado en este instante y acá te asustás un poquito. Y un poco la relación con el otro, con el otro personaje, ¿no? Y además es un hombre muy amplio, muy abierto a escuchar, a compartir. Aquí uno dice, Ricardo, ¿a vos te parece? A ver, a ver, sí, claro, uy, cómo no. Pero cuidado con tal cosa, ¿no? Es un hombre de diálogo, eso es barba. Cámara, tú rey. Pensé que van a ser dos horas nada más, en órbita, luego a casa y a la gloria. ¡Vamos! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Por favor, espera! ¡No lo llamo! ¡No lo llamo! ¡Te cuido por mi madre! ¡No llamo a los gringos! Deseo que al espectador le pase lo que nos pasó haciendo, la que nos interesó, nos importó, nos divirtió. Entonces, nada, que tenga un recorro a un buen camino. ¡Cámara! ¡Acción! ¡Cámara! ¡Acción!